¡Buy! Creo que esto está bien. Hola, ¿qué tal? Mutantes inhumanas, perdonad si se escuchan pues como ventiladores de fondo. Efectivamente, esto está petado de ventiladores porque es que si no me aso, me aso aquí en esta habitación y muero en directo, ¿vale? Así que si escucháis eso de fondo, espero que nos moleste mucho, ¿de acuerdo? Bien, hoy vamos a hacer un vídeo de noticias. Hacía un montonaco que no hacíamos vídeos de noticias, pero no porque no quisiese, sino porque es que ha costado mucho recopilar. O sea, es que realmente hay semanas que a lo mejor hay una noticia, dos noticias y así nos hemos pasado muchos meses, ¿vale? Yo creo que eso se debe también a que como ahora hay estrenos cada dos por tres, ¿no? Pues no da mucho tiempo al tema de filtraciones, noticias y tal. También es verdad que después de No Way Home y Doctor Strange, creo que el tema del boom de los insiders y tal ha bajado un poquito, ¿vale? Hoy, hoy sí que es verdad que vamos a tener cositas interesantes de DaniRPK, que ha sido, de todos los que han ido mostrando cosas estos últimos meses, el más fiable, ¿vale? Las cosas como son. Así que vamos a hablar de un montón de cosas, de las palabras de Kevin Feige, de las palabras también de DaniRPK y, bueno, cómics, videojuegos, series, cine, de todo. ¡Empezamos! Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Bueno, empezamos con los cómics y es que Marvel ha recuperado los derechos del planeta de los simios. Durante mucho tiempo Marvel hizo los cómics de esta película, tenían los derechos hace años y ahora pues los ha recuperado. Hay que decir que ahora tienen, pues, el planeta de los simios, tienen a Alien, tienen a Predator, tienen a Conan, así que, bueno, están recuperando un montón de franquicias que tenían años a. Sí que es verdad que en España no es fácil, no es que esto, como está en Marvel, pues aquí en Panini, pues lo saquen también, ¿vale? Parece ser que hay algo de derechos ahí, de que solamente es en Estados Unidos, Inglaterra y tal, pero bueno, a ver si en un futuro, pues este tipo de cómics, ¿no? Aunque sea en Tomo, en Omnibus o algo así, pues van saliendo también ahí en España. A ver, el Conan sí que ha salido, pero por ejemplo, que yo recuerdo, Alien, Predator y tal, creo que en España todavía no hemos visto nada. Se han creado un montón de Spider-Mans nuevos para el siguiente evento arácnido del Spider-Verse. El más llamativo de ellos ha sido un Spider-Man gay. Se llamará Web Weaver y llegará en el cómic Edge of Spider-Verse, número 5, que se lanzará en septiembre de este año. Marvel Comics anuncia una miniserie de Midnight Suns que llegará este septiembre también. El equipo contará con personajes como Blade, Wolverine, Magic, Spirit Rider, Nico Minoru y la alumna de la Academia Strange, Zoe Labu. Es curioso porque siempre se ha llamado en los cómics Midnight Suns. No sé si esto tiene que ver con el videojuego de Midnight Suns, pero es interesante. Bueno, ya que comentábamos el tema de los videojuegos y de Midnight Suns, tenemos noticias. Como sabéis, este videojuego saldrá el 14 de septiembre. Y atención, porque parece ser, va a salir una precuela oficial del videojuego en formato de novela y también un artbook de él mismo. En 2023 ya sabéis que va a salir Spider-Man 2, el videojuego para PS5 y el director, el creador del videojuego ha comentado algo. Y es que dice que si nos gustó Spider-Man 1, nos gustó el Spider-Man Miles Morales, todo lo positivo de esos otros videojuegos estará en Spider-Man 3 y además un montón de cosas nuevas. Y además, Davison Carvallo fue contratado por Insomnia Games en febrero para el rol de director de arte del videojuego. Él ha sido artista conceptual de Marvel Studios para películas como Civil War, Doctor Strange, Thor Ragnarok, Capitana Marvel y juegos como Mortal Kombat. Por lo tanto, podríamos tener un tipo de diseño un poco más parecido a los trajes a lo mejor del UCM y tal. No sé, estoy aquí flipándome. Pero bueno, yo creo que como estaba ya el primer videojuego y el segundo creo que también está guay, no tocaría tampoco mucho. Creo que el arte del videojuego es espectacular. Si sois fans de Fortnite, pues bueno, seguramente que tenéis un montón de skins de Marvel, ¿no? Bueno, pues sabéis que en España ha salido este cómic Marvel Fortnite Conflicto 0, ¿vale? Podéis conseguirlo en Akira Comics y tenéis que saber que en cada cómic son 5 números, ¿vale? Una miniserie de 5 números que es pues eso, un crossover entre Marvel y Fortnite, ¿no? Me ha picado un mosquito ahora mismo. Es enorme, macho. Me subo en él y soy avatar. Lo dicho, crossover, Fortnite, Marvel. Atención porque con cada número vais a conseguir de regalo un código para un objeto cosmético de Fortnite. Estoy tapando ahora mismo el código mío, ¿vale? Este es mío, ¿eh? Este es mío. Así que es muy sencillo. En el propio cómic pues tienes ahí el código, lo pones en el videojuego y te regalan un cosmético exclusivo de Marvel. Vais a AkiraComics.com, ponéis Marvel Fortnite y ahí lo tenéis. Si jugáis al juego de Marvel's Avengers seguramente que sabéis que el próximo personaje que se va a unir a los Vengadores es la poderosa Thor. Aprovechando la película de Thor Love and Thunder pues van a introducir a este personaje tan molón, ¿no? En el videojuego que la verdad pues me entran ganas de seguir jugando. Yo todavía de vez en cuando juego, ¿vale? No soy tan, 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 tan jugón como antes. Porque sí que es verdad que es un poco repetitivo. Pero siempre que hay cositas de estas pues me pongo ahí a jugar. Y la verdad pues te metes en el equipo de los Vengadores. La verdad no sé, es muy guay. Tampoco entiendo tanto hate. Jane Foster tendrá su propia tarjeta Hero Challenge. Una cadena de misiones heroicas que revelará cómo terminó en este universo. Junto con una selección de artículos cosméticos y conocimientos en forma de archivos de inteligencia. La diosa del trueno naturalmente tendrá sus propios movimientos especiales. Con su habilidad intrínseca llamada Bendición de la Madre. Y su habilidad de sobrecarga como la Tempestad de Dios. No hay fecha confirmada todavía pero está al caer. Yo creo que en una semana o dos tendremos a este personaje en el juego. Agüita las cabras. Esto lo decía yo de muy joven. Agüita las cabras. No sé, decía esa mierda. Y es que atención a la figuraca de Thanos que tienen los amigos de Frikipolis.com, ¿vale? La tienda donde siempre os recomiendo que compréis Hot Toys, Sideshows y todo lo demás. Bueno, es alucinante, ¿vale? Un Thanos espectacular. Enorme. Mirad, mirad. Aquí, por ejemplo, vemos a un compañero youtuber que ha podido enseñarlo, mostrarlo. Es enorme. Yo, la verdad, no sabía que era tan grande. La he reservado. Y, bueno, yo creo que Judy me va a matar. Te mato. Ya, ya. Lo mismo que lo de Akira. Vas a la tienda de Frikipolis.com, pones Thanos y te lo vas a encontrar seguro. Vamos con las series y con la sección de Dani RPK. Las palabras de Dani RPK. El insider que por ahora es fiable, pero si la caga no se comerá un torrao. Bueno, esta intro hay que quitarla porque se ha comido el torrao, ¿vale? O sea que al final voy a tener que improvisar otra, ¿vale? Ahora ya se ha quedado mal, ¿no? La verdad es que el tío lo ha hecho bastante bien. Hay alguna cosa que al final no se ha confirmado. Pero, bueno, la verdad es que es el más fiable, ¿vale? Que luego él, tengo mi opinión de cómo es. Es un poco person, pero, bueno, la verdad es que tiene buenas fuentes. Y ha dicho varias cosas interesantes. Que la actriz que interpreta Jessica Jones está negociando con Marvel Studios para introducirse en el UCM. Algo que nos sorprende, pero mola. Y, atención, Echo ahora mismo está de reshoots. ¿Y quién está de reshoots? Charlie Cox como Daredevil. Vamos a ver seguros a Daredevil en Echo. Y, además, también confirma a Danny RPK que también veremos a Bullseye interpretado por el mismo actor que lo interpretó en Daredevil en la tercera temporada. Yo tengo muchas ganas de ver qué hacen con los trajes. Qué hacen con el traje de Daredevil si le ponen un traje a Bullseye. Hay que recordar que en la última escena de Bullseye en la serie es como que le dan poderes o algo, ¿vale? O sea que se le ponen los ojos como si fuese una Diana. Así que, bueno, pues la verdad, muchísimas ganas de ver la serie de Echo. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Sinceramente es que este personaje creo, y ya no por el hecho del personaje en sí, que tampoco es que sean los cómics. Está bien, ¿eh? Está bien. Pero es un acompañante de Daredevil interesante. Pero es como si haces una serie de Echad en Page, ¿sabes? O que es más importante todavía en la vida de Daredevil, ¿no? Electra es todavía más importante, ¿no? Aún mola más Electra que Echo. Pero claro, si tú metes a estos personajes, que por cierto, Vincent D'Onofrio se está poniendo mamadísimo también en el gimnasio, pues claro, esa serie tiene vives de ser una especie de Daredevil temporada 3.5. ¿Más cositas de las series de Disney Plus? Bueno, una curiosidad, y es que ha salido el Funko de Miss Minutes, que lógicamente eso va a caer fijo. Y tendremos en la San Diego Comic-Con cositas de She-Hulk, ¿vale? Ya está empapelada San Diego con pósters de She-Hulk. Y veremos nuevo tráiler, supongo, en julio, que es cuando se hace la San Diego Comic-Con. Bueno, vamos con el cine, y bueno, aquí, ojito, porque se vienen cositas. Primero de todo, si sois de Madrid, que sepáis que el 8 de julio, en el estreno de Thor Love and Thunder, a las 8 de la tarde, vamos a ver la película juntos, ¿vale?, seguidores y yo. Y luego haremos el debatazo en la sala 6 de Kinépolis, de la ciudad de la imagen. Como estáis viendo, el debatazo que se hizo en Doctor Strange fue un auténtico exitazo, y os recomiendo de verdad, encarecidamente, que si tenéis ganas de ver la película, ¿vale?, la veáis conmigo el día del estreno, porque luego, pues, tendremos debate, vendrá a Pilopi, Álvaro Wasabi, tenemos también a Frikipolis confirmado, estamos ahí negociando para otra colaboradora, así que puede ser muy, muy, muy épico. Para comprar las entradas, también os dejo el link aquí abajo, ¿vale?, tenéis que saber que tenéis que darle al botón de la hora, como estáis viendo en pantalla, y luego, pues, ya os saldrán las entradas. Algunos se preguntáis, ¿la zona VIP qué es? Pues, la zona VIP es la mejor zona que tiene, digamos, la sala, ¿vale?, que es donde vamos a estar nosotros, y estarás conmigo viéndola, y, bueno, pues, se ve perfecto, tienes más espacio, ¿de acuerdo?, así que está bastante guay. Y el 9 de junio estoy en la Metrópolis de Gijón, así que si sois de Gijón, que sepáis que estaré allí. Bien, bueno, ayer hice un vídeo bastante de coña, pero es que es de coña lo que está pasando con Sony, ¿vale?, y es que, bueno, pues, os comentaba que Aaron Taylor Johnson, el actor que va a interpretar a Craven en la película de Sony, ha comentado que Craven, el personaje que va a interpretar él, es en la película un amante de los animales, ¿vale?, y de la justicia. Y el antagonista de Spider-Man, que dices, a ver, chato, yo no tengo ninguna duda, lo que dije en el vídeo de ayer, en que el diseño del personaje, la ropa y tal, supongo que va a ser muy fiel al cómic, pero esto no es Craven, o sea, Craven el vegano, no. Craven caza animales, por eso se llama el cazador, no, no es el cazador de cazadores, es Craven el cazador, y mientras más grande sea la presa, más cachondo se pone el pavo y más quiere cazar, por eso quiere cazar a Spider-Man, por eso quiere cazar, porque es como, wow, personajes que son animales, pues voy a por ellos también, o sea, todo lo que no sea eso, bueno, pues es una reinvención del personaje, pues bueno, pues light, ¿no?, porque claro, hacer villanos buenos, pues es lo que tiene, que al final les pones azúcar y se quedan ahí, pues bueno, pues vale. No sé yo si esta película fracasa igual que Morbius en taquilla, no sé yo lo que van a hacer los de Sony, no sé yo si se van a plantear hablar con Kevin Feige, pero lo veo, al menos lo que ha dicho el actor, que a lo mejor no se está troleando, pero no creo, tiene pinta de que la película va a enfadar a algunos. Os recomiendo que veáis este vídeo porque os vais a reír un montón, yo estuve partiéndome el culo con los títulos que habéis puesto vosotros para la película. Una cosa que hace muy bien Sony es las películas de animación, o al menos la primera que hicieron con Into the Spider-Verse fue alucinante, veremos qué tal las secuelas, si han metido ahí Baza a los productores de Life Action, pues seguramente que la película será peor que la primera, pero si no, si tienen la misma libertad, puede estar muy guay. Y es que se ha mostrado al villano Spot y se ha visto, bueno, pues la primera imagen y es bastante curioso, es un personaje que dicen que molará un montón verlo en animación, le han querido dar un toque muy diferente a todo lo que se ha visto en este universo, que se va a viajar en los universos de los otros Spider-Mans, y eso sí que tiene pinta de que va a ser el multiverso de la locura animada. Como sabéis, estas Navidades tenemos el especial de Navidad de los guanales de la galaxia. James Gunn ha dicho que es lo mejor que ha hecho jamás, que es lo más loco y lo más divertido que ha hecho nunca. Creo que siempre dice lo mismo cuando hace una película, una serie, pero la verdad ahora me llama la atención. No sé exactamente cuánto va a durar ese especial, esperemos que dure una horita o algo así. Una lista de IMDB pone como posibles candidatos a Elizabeth Leil para interpretar a Sue Storm y a Rudy Pankow para Johnny Storm. Os recuerdo que también en este vídeo, hace meses, ya os comenté que era muy posible que tuviésemos ya el cast de los cuatro. El cast lo completaría Krasinski como Red Richards y Seth Rogen como Ben Grimm. Vamos ya con lo que estabais esperando. Las palabras de Kevin Feige. Hacía mucho tiempo que no hacía esta sección. Ha hablado y ha comentado cosas. Ha dicho que los próximos proyectos que vamos a ver a partir de ahora, van a explicar un poquito más hacia dónde va, digamos, el UCM, hacia dónde va la siguiente saga. Y también ha confirmado que este año se va a presentar la fase 5. ¿Dónde? Bueno, tenemos dos opciones. En la San Diego Comic Con de este año, que yo calculo que sería el 23, o sea, el sábado 23, porque siempre suele ser el sábado, el día de Marvel Studios. Así que 23 de julio, apuntaos esa fecha, porque me vais a acompañar, ya que vamos a... Bueno, si al final es el día antes, será el día antes, ¿vale? Pero ahora mismo, por lo general, siempre se ha presentado lo de Marvel Studios el sábado, ¿vale? Entonces el 23 de julio se haga la presentación o no se haga la presentación. Yo voy a estar en directo, ¿vale? Retransmitiendo todo lo que suceda. Aquí en casa, ¿vale? No me voy a ir a San Diego. Este año no me voy a San Diego. Esperemos que el año que viene sí que pueda ir a la Comic Con. Pero por ahora será en casa, ¿vale? Así que haremos un directaco mostrando todo lo que se viene. Quizás simplemente nos muestran cosas de Black Panther, cosas de She-Hulk, ¿vale? Y ya está. Y luego se lo guardan para septiembre, porque en septiembre está la de 23, que es del 8 al 11. Yo entiendo que será el 10 también, el sábado, el día importante. Pero bueno, ya te digo, guardaos esas fechas, ¿vale? Esas semanas, porque sea lo que sea, yo voy a estar esos días seguro en directo. Voy a ir informando en las redes sociales y todo. Hay un montón de proyectos que están semi-confirmados, ¿vale? Para no decir que están confirmados. Y si queréis, pues puedo hacer un vídeo hablando de todos ellos, ¿vale? De lo que sí que se sabe que vamos a ver y que todavía no se ha anunciado oficialmente, pero está la cosa ya trabajándose incluso. Si queréis ese vídeo, dejad un buen like y ponedlo en los comentarios. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Por cierto, tenéis vídeo del tercer capítulo de Miss Marvel, ¿vale? Os recomiendo mucho la serie. Yo entiendo que algunos dirán, hostia, es que está enfocado para los niños, no sé qué. Es una muy buena serie, chicos. O sea, yo esto es lo típico, ¿no? Que digo, ostras, cuando Peter Parker hace cosas de adolescente, está genial. Pero cuando esta chica hace cosas de adolescente, ¿qué es una mierda? No, tío. ¿Te has comido Homecoming? ¿Te has comido No Way Home? ¿Te has comido Fall From Home? Pues te vas a comer esta serie, porque es que el tono está ahí bastante. Y a lo mejor que hasta Peter Parker, como adolescente, ha sido un poco más idiota. Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¿Qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca reaccionar y explicar y opinar sobre el capítulo 3 de Miss Marvel. Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Sí que es verdad, este tercer capítulo tiene cositas que se le puede sacar un poco de cachondeo. Ya hablaremos.